Viernes 26 de marzo, luna en cuarto creciente, a este año les restan 281 días. Braulio, Eugenia, Máxima, Máxima fue la esposa, siempre recuerdo ese nombre, Washington de Peña. Bercario, Manuel, Sabino, Sabino Báez, Teodosio, hoy es fiesta nacional en Bangladesh, hoy es Día Mundial del Clima y Día Mundial contra la Epilepsia. La doctora Robles debió ser invitada hoy aquí. Viernes de Dolores, viernes anterior a la Semana Santa. Por tanto, el domingo será Domingo de Ramos. Un día como hoy nacieron Juan Uvieres, dirigente sindical, político y empresario del transporte. A pesar de que hubiera, dice que es el sindicato el que es empresario. Emanuel de Castro, Miguel Ramírez, Radamés Paredes Vitorio, Iberca Cuevas, Ernesto Martínez. Oh, un día como hoy nace mi querida hermana, muy querida Sonia, Sonia Piera Gainza. Rayniel Bisonó Encarnación, hermano de Amarilis. Fausto Severino Furnier. Berenice Celeste García, Máximo Medinas y Rosa María de Jesús Gómez, de la familia L.I.R. Esas son las efemérides. Quisiéramos decir que el coronavirus ha afectado mucha gente, personas que como nos recuerda el doctor Hanna, no son los únicos enfermos, sino que la vida se sigue desenvolviendo con todas las patologías que siempre nos han afectado. Y por eso es que solo en la patología pulmonar hay que diferenciar cuando es un efecto del coronavirus, cuando es gripe, cuando es neumonía, cuando es bronquitis, que no sean productos del coronavirus. Por ejemplo, en el día de hoy, tres amigos casi hermanos están afectados de salud, de los cuales solo uno está afectado de coronavirus. Marcio Veloz Maggiolo está en cuidados intensivos desde hace dos o tres días, padeciendo de coronavirus en cuidados intensivos, inclusive se llegó a intubar. Ya está ligeramente mejor, pero hay que darle un poquito de tiempo porque apenas tiene tres días en cuidado intensivo. Por otra parte, ayer circuló una petición en las redes de que se requería sangre para Fernando Peña. Fernando Peña es un hermano que viene regularmente aquí a la revista, un magnífico expositor, político, politólogo y coordinador del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad. Fernando Peña le ocurrió lo siguiente. Sufrió una hemorragia gástrica. Le hicieron una endoscopía. Parece que tiene una úlcera sangrante. Como es natural, cuando eso ocurre, hasta que se detenga, los médicos prefieren suplirle la sangre perdida con una transfusión. Se pidió la sangre, pero afortunadamente la Cruz Roja ayudó a suplir y está estable. Vamos a darle más tiempo para que recupere su situación y la causa que es la úlcera sangrante, se pueda detener sin cirugía. Por otra parte, el exvicepresidente de la República y precandidato presidencial del PLD, exdirector de Medio Ambiente, don Jaime Fernández Mirabal, ya está recuperado de la corrección que le hicieron de su circulación coronaria. Parece que le colocaron un estén que rehizo la circulación de su coronaria. A Jaime David, a Marcio Veloz y a Fernando Peña deseamos su pronta recuperación. Bien, hay hoy una discusión que, si le hacemos caso al doctor Gutiérrez Félix, tendremos que llegar a la conclusión de que en política se hace lo que conviene. Pero hay una situación y es que Estados Unidos pide sin ninguna condición o sin que le pongan condiciones que América Latina rechace y saque a China de el patio de los Estados Unidos. No quieren a los chinos compitiendo aquí. Entonces, eso está trayendo como consecuencia que el gobierno pasado no percibió que esa no era una política de Biden republicana ni demócrata ni de Trump, sino que es una política de los Estados Unidos. y el presidente Medina se abocó a visitar a China y fue recibido por el propio presidente de China continental con bombos y platillos, con alfombras rojas y con ofertas muy concretas para el desarrollo económico. Fue una decisión de Estado, pero que le costó a Danilo Medina su reelección. Esa situación de echarse en brazos de China sencillamente costó la reelección. Motivos subieron mucho, porque siempre hay motivo. Y yo le digo lo siguiente, usted puede meter preso al que le dé la gana, porque siempre un funcionario o un presidente tendrá que haber tomado medidas fuera de lo que es la ética y la ley. Siempre, siempre. Y tenemos miles de casos que son así. Sin embargo, hay algo que hay que diagnosticar, qué es lo que produce determinado elemento. ¿Cómo está manejando Luis Abinader las relaciones con China? Porque vemos que con la vacuna no había discusión, porque a Estados Unidos lo que había que decirle es muy bien, señor Biden, deme las vacunas, pero recordemos que Luis les pidió que nos vendan vacunas antes de comprarse las chinas. Antes de comprar la China. Y quien respondió fue China después. Ustedes recuerdan cuando el candidato del PLD cogía sus aviones y lo mandaba a China a buscar pruebas y trajo un revuelo. Pero en ese momento esas pruebas también nada más la tenía en venta China. Pero eso sumado a otras cosas que obligó al presidente Abinader tan pronto se inauguró a decir en áreas claves y estratégicas no queremos a China. Y situaciones que existían de acuerdos previos. Por ejemplo, miren, había un proyecto de interés de China que era desde Manzanillo en Montecristi crear en uno de los mejores puertos que tenemos un centro de distribución para América Latina. Y la construcción de un ferrocarril que debía recorrer desde el mismo puerto de Manzanillo hasta el extremo este de la isla de manera que iba a atravesar totalmente el territorio dominicano. Eso implicaba transporte de pasajeros y transporte de carga. Se dice que lo que hoy es el Mercasanto Domingo se iba a convertir como hay muchas naves construidas en un gran depósito de mercaderías que se iban a traer desde China en ferrocarril hasta Palamara donde está el Mercasanto. Y desde ahí se iba a hacer un gran centro de distribución de mercadería china para el mercado local. Eso iba a evitar que los comerciantes y empresarios dominicanos hicieran inversiones millonarias para importar de China y tener que esperar después de haber pagado la mercancía uno o dos meses hasta que llegara a puertos dominicanos. Sin embargo los chinos iban a ponerlo aquí y lo iban financiar aquí. Todo eso se fue a pique al igual que otro tipo de inversiones. Recuerden recuerden que una de las causas que el doctor Fernández alegó fue que el financiamiento de Catalina fracasó en las negociaciones con China pero lo cierto fue que él no quiso negociar con China porque ya venía el malestar de que negociar con China no era bien visto por los Estados Unidos. De modo que ahora surge la gran encrucijada de que ya no es República Dominicana. Parece un trabajo de que en España de que todo el problema entre China y Estados Unidos se concentra en América Latina. ya hay países que están endeudados con China y esos países son Venezuela Nicaragua el mismo Panamá y esos países que han tenido que mirar hacia China. Se conoce ya que Brasil después del problema ha tenido la intención pero los gobiernos brasileños no se han equivocado en esa dirección. De manera que la decisión es podemos decir recibimos de que el mal no convenga no porque Estados Unidos no negocia eso. Usted no hace negocio con China yo no le doy nada a cambio y punto. Eso es lo que ellos dicen. Le doy lo que a mí me dé la gana cuando me dé la gana pero no hay chantaje en esa dirección es que no hay China. Eso de que yo voy a entonces hacer negocio con China si tú no me das. Lo hicieron con la vacuna porque supongo que habrá una conversación o que hubo una conversación en que eso se planteó al más alto nivel pero cuando él le pidió las vacunas a Biden Biden contestó que por ahora no. Pero se está haciendo inversión en turismo con el único objetivo de que cuando esté vacunado el país entero nosotros podamos vender el país como un país vacunado. Por eso ustedes ven que todos los días sin faltar un día aparece un presidente dando un picazo en una zona turística. ¿Y por qué? Porque cuando estén vacunados la promoción va a ser viaje a la República Dominicana que todo el mundo está vacunado. Es sencillo. Es sencillo. Eso es lo que hay ahí. Por otra parte hace días que hemos estado posponiendo un comentario que indudablemente los periódicos dominicanos traen las discusiones que se llevan a cabo en estrado entre los sectores acusados y el sector del Ministerio Público. Sencillo. Sencillo. Esa situación es lo único que nosotros tenemos en la prensa diaria. Cuando hay algo alguien lo resalta cuando hay algo en contra la Procuraduría y su gente lo resalta. ¿Por qué? La Procuraduría General de la República aunque hace independiente ese caso tiene que llevarlo bien hasta el final para que no se piense que este gobierno que este gobierno negoció los resultados que van a ser sin falta que ese caso si es que no se cae totalmente se va a minimizar mucho pero el trabajo de la Procuraduría es seguir llevando a cabo ustedes tienen el caso de Rondón y de la Procuraduría anterior que habiendo pactado no pudieron evitar su sometimiento porque Rondón no era no debió ser acusado debió ser un testigo Rondón era el testigo no uno de Odebrecht de por allá que trajeron dando la inmunidad porque esos dos vinieron con inmunidad porque debían estar presos de manera que vamos a hablar de un ratito de la importancia de un caso que no tiene precedentes en la República Dominicana que es el mayor que ni en el mundo que es el caso de Odebrecht va una pequeña pausa y volvemos de inmediato a Gracias por ver el video.